Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madridista. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar como Jorge D'Alessandro pone sus puntos sobre las IES a Neymar Jr. por la posible vuelta al FC Barcelona porque el argentino no quiere que regrese a la Liga Española. ¿El por qué? Vamos a verlo más adelante. Pero antes de nada debo recordar que es muy importante para el canal que dejéis un like o suscribáis que es totalmente gratuito para que así más madridistas puedan ver este tipo de vídeos y la familia crezca aún más. Ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. De ser lo que pudo ser, estamos ante una caricatura de futbolista. Yo sinceramente creo que todo, todo, es decir, y me quedo ahí en esto, decir que Neymar no sabe jugar al fútbol sería una blasfemia. Que Neymar pudo haber sido el mejor jugador del mundo, también. Que pudo ser balón de oro, también. Pero todo aquello creo que está, él es el auténtico responsable. Sí, sí, pero Neymar centrado, si hay alguien que puede centrar a Neymar, creo que es Xavi porque lo ha hecho con Dembélé. Neymar centrado es, para mí, los tres jugadores con más calidad que hay en el planeta. Sí, a Neymar no los centró. El brazalete de capitán de Brasil, el brazalete de capitán de Brasil. Ya no hay humano que no puedas entrar. El tener el brazalete en Brasil es lo máximo que anora un garoto cuando nace. Cuando está en la cuna quiere ser el brazalete. Lo tuvo y llevó al caos a Brasil. Que tiene que fichar a Ancelotti para generacionalmente pegarle un revulsivo. Que Brasil está acabado futbolísticamente. Tanto en la Copa América, que los equipos no dan ni talla, ni Fluminense, ni el equipo que lleva San Paulí y el Flamengo. ¿O no lo veis en la Copa América? ¡Son tromedarios! Pero, 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 Jorge. A ver, en verdad lo que dice Jorge D'Alessandro tiene razón. O sea, ni le gusta entrenar a Neymar, ni es la liga buena para Neymar. Sí que igual el Barcelona podría hacerle un poquito de resurgir de las cenizas de Neymar, pero es que yo creo que lo que quiere ahora mismo Neymar es fiesta, que se pueda marchar a Brasil, que no le digan nada en un club estado que le pagan 50, 75 millones de euros anuales. Que haga lo que haga. Sí, pues paga la multa y ya está. Pero en Barcelona iba a tener más presión de cámaras, de periodistas, de dónde está. Al final el Barcelona es un equipo más importante que el PSG, con lo cual iba a tener mucha presión. Entonces se marcha al PSG, se queda ahí unos añitos más, luego ya se marchará a Arabia. Lo que viene siendo tocarse un poquito las bolas, ¿no? Básicamente en estos términos. Vale. Entonces, ¿vosotros queréis que Neymar venga al Barcelona? Madridistas, culés que estén viendo el vídeo, amigos de otros equipos. Yo, en mi opinión, por mí, ¿qué vendría? Porque va a ser más marketing para la liga española, Mbappé Neymar otra vez, pero el Barcelona-Real Madrid. Y si saca mejor nivel, pues mejor para la liga española. Así total, el que va a pagar es el Barcelona. Si puede pagar, pues bien. Y si no, pues a segunda división, como debe ser. El Barcelona no pudiendo pagar. No sé si habéis visto las noticias de que un patrocinador del FC Barcelona que tenía que pagar 65 millones de euros, se ha echado para atrás y ahora no los va a pagar. Eso ya lo hablamos en un TikTok que hice. Pero bueno, o sea, el Barcelona en impagos. ¿Qué hará el FC Barcelona? Porque tiene 22 días para conseguir dinero. Porque tiene que pagar a los actuales jugadores, los fichajes. Un jugador del FC Barcelona, no voy a decir el nombre. Todavía no se le ha pagado todo lo que costó. No voy a decir el nombre, si puede ser Dembélé, si puede ser Coutinho, si puede ser Griezmann. No voy a decir el nombre, ya lo desvelaré en el siguiente vídeo para que lo podáis ver. Así que yo, en mi opinión, que venga Neymar, que haga sus filigranas, que haya jueguecito, que se calienta un poquito el clásico como antes, aunque no esté Casemiro, Ramos, pero bueno, van a dar caña alguno que otro del Real Madrid. Hemos acabado el vídeo. Espero que os haya gustado esta noticia, entre comillas, de la posible vuelta de Neymar y de lo que dice de Alessandro sobre él, que en parte lo que dice lleva razón. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Chao, chao. Chao.